Agenda Cultura UG es para ti, vívela. La Agenda Cultura UG es un esfuerzo institucional que conjunta la diversidad de actividades culturales y artísticas de la Dirección de Extensión Cultural, los cuatro campus universitarios, las escuelas del nivel medio superior y dependencias administrativas. Para este año 2024 tenemos preparada una amplia gama de programación que contempla más de mil actividades, incluyendo música, teatro, danza, cine, literatura, artes visuales, talleres artísticos y mucho más. Ciencia Escultura es un proyecto que busca difundir el quehacer académico universitario entre la comunidad estudiantil, fomentando la interacción entre las diferentes áreas del conocimiento de nuestra institución. La Feria Internacional del Libro FILUG llega a su 66ª edición y se realizará del 14 al 24 de marzo, bajo el eje temático Arte y Pensamiento en la Era Digital. Se contará con la participación de las Universidades Invitadas de Honor, Universidad de Chiapas y Universidad del Rosario, Colombia. La Red de Museos y Galerías de Arte tienen atractivas propuestas audiovisuales con exposiciones temporales y el acervo del patrimonio cultural universitario en nuestras salas permanentes. El Cine Club de la Universidad de Guanajuato es un foro alternativo de exhibición donde enriquecerás tu conocimiento cinematográfico a través de producciones de reconocida calidad, potenciando tu pensamiento crítico con un rico entreverado de historias. Un programa mensual de ciclos de cine en corto, medio y largo metraje para su proyección en el Auditorio Eukerio Guerrero y foros alternos de exhibición, coordinando proyectos institucionales o vinculados con organismos públicos o privados, nacionales e internacionales, con la finalidad de contribuir al rescate y valoración del cine, como bien cultural, como arte, como medio para educar y sensibilizar, contribuyendo a la formación integral de la comunidad universitaria de forma abierta, equitativa y plural con presencia en distintas sedes universitarias y en línea. Espiral Foro Universitario regresa para ofrecerte un espacio de expresión artística de estudiantes para estudiantes. Este año celebra la 15ª edición bajo el eje temático Ad Astra, hasta las estrellas. Grupos artísticos. El Teatro Universitario, el Coro, la Estudiantina Baronil y Femenil, la Rondalla Santa Fe, la Rondalla Señorial y Danza Contemporánea Génesis, tienen preparadas presentaciones artísticas durante el año, las cuales llegarán a sedes universitarias y diversos municipios del estado. Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, te invitamos a no perderte los conciertos de la USUG en las temporadas 2024. El concierto de apertura de la primera temporada, febrero-julio, será el 16 de febrero y el concierto de apertura de la segunda temporada, agosto-diciembre, el 2 de agosto. Ballet Folclórico Bafú. Nuestro ballet folclórico ha preparado una temporada muy amplia que incluye presentaciones en el interior de nuestro estado y algunos estados de la república. La temporada 2024 del Bafú da inicio el 14 de marzo en el marco de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato y compartirá escenario con el ballet folclórico de la Universidad Autónoma de Chiapas. La Cátedra Cervantina UG continúa sus ciclos de charlas en torno al futuro del arte. Durante el 2024, en concordancia con los proyectos culturales, hablará sobre cultura y tecnología, por lo que sus actividades atenderán el tema de la máquina en la evolución humana, desde los autómatas del siglo XIX hasta los cyborgs de nuestra época y la nueva era de la ciencia ficción. La Universidad de Cervantina es un evento que reúne las manifestaciones artísticas culturales de la comunidad universitaria de México y el mundo. Convoca a las instituciones educativas del nivel superior en un ciclo de actividades que fomentan el reconocimiento de la comunidad estudiantil y estrecha los lazos de colaboración de más de 80 universidades nacionales e internacionales. Festival Internacional Cervantino. Celebramos el 52 aniversario de la Fiesta del Espíritu con la participación de nuestros grupos artísticos, exposiciones, cine y conferencias. Del 28 de octubre al 2 de noviembre, acompáñanos en Día de Muertos UG, Tradición con Vida, el programa de actividades que la comunidad universitaria de los cuatro campus y escuelas del colegio del nivel medio superior generan en torno a la conmemoración del 2 de noviembre, Día de Muertos. Sé parte de los festejos y colabora en el montaje de la ofrenda monumental de la escalinata del edificio central el 31 de octubre. Concursa en las Catrinas de Miel UG o participa en el desfile de Catrinas de la Escuela de Nivel Medio Superior de Salamanca, Die Mortis, el 25 de octubre. Programación Campus y Colegio del Nivel Medio Superior. El Campus El Haya Salvatierra tiene durante el año diversas proyecciones de cine. El proyecto de festiembre que pretende recordar la importancia de fechas históricas con el fin de mostrar nuestra cultura mexicana así como la historia de México. También su tradicional Christmas Choral Concert, evento que presenta el trabajo, las habilidades lingüísticas y la formación de la comunidad universitaria del campus. La sala de exposiciones de San José del Copal en el campus Irapuato Salamanca es un espacio para la creatividad y el arte. No olvides estar atento a las presentaciones de la estudiantina de la División de Ingenierías ya que tiene numerosas presentaciones no sólo en el campus sino en toda la Universidad de Guanajuato. En cuanto al campus Guanajuato se prepararán conciertos y presentaciones con su talento artístico como talento musical de CEA, mariachi universitario, camerata universitaria, el Festival Internacional Callejón del Ruido, entre otros. El Campus León tiene durante el año una vasta programación donde incluye exposiciones, charlas, conferencias así como diversos talleres artísticos y culturales. Sigue también el seminario permanente de divulgación científica de jóvenes a jóvenes con temas de interés para todos. El Colegio del Nivel Medio Superior a través de sus escuelas cuenta con diversos proyectos importantes donde se da cuenta del talento cultural de las y los estudiantes como el Coloquio de Artes, el Concurso Institucional de Canto, sus Jornadas Culturales Miel para Todos, la Muestra Institucional de Teatro, el Concurso Institucional de Oratoria y Declamación, Lechón Fest, así como Die Mortis que se enmarca en las festividades de Día de Muertos y se realiza con desfile de Catrinas con más de 600 estudiantes. Programa Editorial Universitario. El Programa Editorial Universitario lleva a cabo diversas actividades durante el año y participa de manera directa no sólo en nuestra Feria Internacional del Libro de la UG, sino en diversas ferias del país y el extranjero como la FIL Guadalajara, FIL Minería, la FIL Yucatán, UAN Leer, FIL Bogotá, FIL Madrid. La Jornada de Difusión de Publicaciones Académicas en Campus de la UG se lleva a cabo en los meses de abril, mayo y junio. Además, el 23 de abril, como parte del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, se llevará a cabo la presentación editorial El Mundo del Libro 1 y 2. Relaciones Internacionales y Colaboración Académica. En el marco del Programa Institucional de Movilidad e Intercambio Académico, se lleva a cabo el Encuentro de Estudiantes del Programa de Movilidad Institucional agosto-diciembre 2024. En este periodo, se contempla la recepción de estudiantes de diversas instituciones sociales. En el mes de agosto, se realiza esta ceremonia. Como parte del Programa Estratégico de Internacionalización en Casa, se realizará por novena ocasión el Foro y Expo de Colaboración Académica Internacional, el cual tiene por objetivos, entre otros, contribuir al desarrollo del perfil internacional, principalmente de profesores y estudiantes del estado de Guanajuato, en particular de la comunidad de la UG. Fortalecer el Programa Estratégico de Internacionalización en Casa y reforzar las relaciones con las universidades socias de la UG. Sistema Bibliotecario. Ceremonia para la entrega de donación de 119 libros que fueron asignados a la UG por el proyecto Read Japan. Administrado por la Fundación de Tokio para la Investigación de Políticas, programa mediante el cual se proporcionan libros en inglés relacionados con Japón para promover la cultura japonesa. Apoyo a la investigación y el posgrado El primer encuentro de la Mujer y la Niña en la Ciencia UG es un evento que tiene como objetivo conectar a la comunidad universitaria y a la sociedad con las mujeres y las niñas en la ciencia, tejiendo vínculos y generando estrategias orientadas a mejorar su futuro y contribuir a una sociedad más inclusiva. Ceremonia de reconocimiento al desempeño académico que reconoce a quienes contribuyen el avance del conocimiento, al fortalecimiento de la capacidad institucional de investigación y a la articulación de la ciencia básica y a la investigación de frontera con aspectos prioritarios para el desarrollo nacional y regional. La edición 2024 del Verano de la Ciencia UG tiene como objetivo principal fomentar las vocaciones científicas y contribuir a la formación integral de las y los estudiantes para que mediante el desarrollo de un proyecto de investigación logren generar conocimientos acerca del ser humano y su entorno. El tercer encuentro de investigación y ética a cargo del Comité de Ética para la Investigación de la UG, CEPIUG, reúne a investigadoras e investigadores de diversas áreas del conocimiento en un intercambio de ideas que permitan profundizar los aspectos éticos de la investigación en seres humanos, así como en modelos animales. Cerramos este año con la ya tradicional Noche de la Colmena Universitaria, dos funciones, el 5 de diciembre en Guanajuato y el 10 de diciembre en León, un evento con el que agradecemos y celebramos el orgullo de formar parte de la Comunidad Universidad de Guanajuato. Esto solo es un adelanto de todo lo que la Agenda Cultural UG 2024 tiene para ti. ¡Víve la cultura UG! ¡Somos abejas UG! ¡Universidad de Guanajuato!